Buenas a todos chavales, que pasa? Aquí voy 18 con un nuevo video de Left 4 DA 2 Con ValexMBA y MrW Y seguimos en la campaña de la parroquia El mapa 2 Aquí hay un battle mas decente A ver el battle Mejor por lo menos esta en una habitación independiente Eso Alejandro Esta caga Vamos a mirarle como caga No vas a cogerla otra vez o que? Venga va Ah vamos falla A ver tu curo Que no me mires así Que no me mires así Que le acabas de quitar el brazo cabrón Por que coño Por que coño Elis cuando se pula tiene que hacer La bocetilla sexy Eh que viene un mazao de esos Eh no 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 Dejadme tranquilo Es que cuando vea los antidisturbios No puedo dejar de acordarme del Vicent Y su policia Si pero claro nadie me ayuda Una porra Una porra Policia Policia en Valencia Policia en Valencia Antidisturbios Que tienen libros Cuidado Tienen libros Cuidado Eh yo aquí me sabía un sitio donde subirme Mirad Ah si sabes que yo tomo una bomba casera Ahí tu No me importa no mas Eh me quitaste las píldoras Joder Creo que viene un hunter eh Ah no es un moker Te va a comer una toda la cara Ah cabrón soltame Bueno yo voy por el otro lado vale Eh antidisturbios Oh Oh Joke Joke Mierda mierda Que viene a por mi Que viene a por mi Pedrasta Era un pedrasta Que me matan Pero cabrones ¿Dónde está ahí? Usted ha cambiado Álvaro Vamos Álvaro Ya vani Ya vani Yo son de mi vida tío Que panis agitar me he hecho Venga levántate Eso por ir solo Llego con Alejandro Y si hay que matar a alguien Ya se lo cargan a él Hola Me curo Eh creo que por aquí hay alguien Voy a cuidar Mucha peña eh Se ve Se ve que a estos canis los infectaron Mientras estaban de partijar Joder macho Por aquí Vale vale Te he perdido Toma Toma Eh quita calvo Pero que te pega la gorda ¿Dónde está la witch? Hay munición aquí ¿Verdad? La Scarachi tío Si te fijas A los calvos blancos los llaman calvos Y a los calvos negros los llaman negros Cuidado hay una witch por ahí No sé dónde está Vale vale esconderse Ya la he visto Una guitarra Ojo y una me 16 Eh vale la vi Espera, espera, espera ¡Granada! Hostia me pasó güey ¡Ey ey ey corran! ¡Ey ey ey! ¡Chocorro! Eh una Peter Corran, 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 corran Y una gorda Tío que se nos ha juntado aquí La de Cristo eh La witch está ahí eh No sé Nadie le ve Esperate, voy a hablar con ella Espera, espera Que le tiro un molotov Esperate, no, 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 no Quieta, quieta Me cago en tu ¡Hala Alejandro! Y encima la saca el molotov Policia, policia Antidisturbios, antidisturbios Quiero salvar ahí Sí, pero un beso Sí, pero dadle las gracias al que se ha cargado la bicha Estoy mal arrastre ¡Ve! El de Alejandro es un yokitigo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Son dos rillas Vendoguitamina, heroina ¿Era por aquí o por donde era? Aquí hay botiquines, ¿eh? ¡Bruuu! Hay otra M86 ¿Y qué hacéis ahí, macho? Yo estoy en los baños, puy Tío, había un tío subido en el fregadero, no quiero pensar lo que estaría haciendo cuando lo infectaron ¿Dónde hay botiquines? ¿Dónde? 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 Sí, al final de la calle ¡Un Jockey! ¡Un Jockey! Un Charger también No sé por quién he ido Se le ha toñado contra algún sitio, eso está claro Vale, yo aquí también sabía subirme a un sitio Creo Que viene una gorda ahí, seguro que viene por allí Era, a ver, era por aquí Por aquí Mira, y de aquí podías subirte a la farola ¡Mira, mira dónde estoy! ¡A la gorda, mira, mira! ¡Mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy! En la farola ¡A fregar! ¡Aquí también! ¡Anti-disturbios! 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 En el antidisturbios se ha soltado la porra Que hay que ir a pillo si le quiere Eh, aquí hay una bomba Pasera ¡Ajá! Una gran porra ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! El Charger ¿Qué teníamos que hacer ahora? Allí, allí, allí hay algo El Charger está en la puerta Me está juntando ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué teníamos que hacer? Ah, es verdad Teníamos que ir allí arriba, ¿no? ¡Hostia, es verdad! A correr Si, pues yo me meto el chute, chaval Y al igual y me pilla alguien Mira, mira como pasó Alejandro que tiene que tener que tener que tener que tener que tener que tener que lo raro es que corre más pero tiene las piernas más pequeñas que todos no son muy extrañas porque va a gastar el gordo de anfetas tío oye, una AK, para mí no, mierda, he cogido unas pildulas, no la AK yo me quedo matando zombies, chaval corre, corre espera, espera, te cubro, te cubro corre, sube aaa, puta tío, en serio te caes en serio en serio te tienes que caer si si no, no mola no la, no la quites, no la quites, no la quites joder que aquí podemos levear pero que leveas si tío socorro socorro no 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 siguen saliendo y le da la puñetera alarma hostia, fuera a donde vais? a donde vais locuelos que hay que ir por alla era por aqui macho, es donde estoy yo si, es donde esta Koch COACH por aqui hay algo por aqui, por aqui, es por aqui dentro es por ahi dentro espérate que creo que había algo por aqui hay un molotov aqui desfibrilador y nada mas yo tengo un molotov adrenalina por aqui espalas desfibriladoras y la adrenalina bueno la adrenalina me la choto ahora y me vuelto a las pilaras por ahi toda toda leche donde esta la gorda? la gorda esta al salir la gorda tío de esa se ha comido un puto Big Mac madre mía esta arma disparando a bocajarro en la cara madre mía entre este autobus y avian tio me parece a mi que se estaba de resaca porque estaba echando la pota buena eh joder mirad la autopista va directa hasta el puente tío deja de disparar hijo putado estoy matando bombis refugio no hay ni pinter no tengo una guitarra y un bate vale tio apuntad por encima de mía hijo de puta no me disparais ni galones apuntad por encima de mía donde esta mía? eso eh 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 de donde? a por el me lo quita tío me lo quita Naro pues ahora te quedas fuera fringao bueno mira 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 las estadisticas hasta aquí el tercero el segundo capítulo espero que os haya gustado os lo votéis me gusta favoritos nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego